Y ahora como cada semana lo invito a conocer el enfoque y perspectiva con el tema del optimismo tecnológico a la realidad es la colaboración especial de Carlos Villalobos. Vivimos en una era donde el optimismo tecnológico ha guiado nuestras expectativas sobre el internet, se nos prometió un mundo digital donde la información y la conectividad nos unieran en un espacio global de entendimiento, sin embargo la realidad es distinta. ¿Qué sucedió con esa visión? ¿Por qué el internet en lugar de acercarnos parece ahora separarnos más? El concepto de capital de acercamiento se refería justamente a esa esperanza, que el internet reduciría las distancias físicas y culturales, construyendo puentes entre personas y comunidades. Es decir, que el acceso a diferentes perspectivas fomentaría la empatía y el diálogo. Sin embargo, en lugar de ese mundo ideal, hoy enfrentamos un fenómeno llamado aglutinamiento, es decir, los algoritmos y filtros de burbuja que nos aíslan, limitando nuestra exposición a ideas diferentes. Nos encierran en zonas de confort, reforzando únicamente nuestras creencias y cerrando completamente las puertas al diálogo. Este aglutinamiento digital tiene consecuencias graves. En primer lugar, nos polariza, también nos vuelve intolerantes y propensos al extremismo, alejándonos de la diversidad de ideas y de la empatía tan necesarias para una convivencia armoniosa. ¿Cómo podremos revertir esta situación? Aunque parece difícil, primero, siendo conscientes de los filtros que nos rodean, es nuestra responsabilidad buscar activamente la diversidad de perspectivas, escuchar opiniones distintas a las nuestras. También, las plataformas digitales deben revisar sus algoritmos, priorizando la ética y la transparencia, principalmente para no contribuir a esta polarización. Y por último, nosotros como usuarios tenemos un papel fundamental, debemos romper con la comodidad de las burbujas digitales. Solo así, podremos recuperar el verdadero potencial del Internet. Un espacio de acercamiento, de diálogo y sobre todo, de conexión humana. Es momento de construir un Internet que realmente nos una. ¿Estás listo? Yo fui Carlos Villalobos y recuerda que esto fue Enfoque y Perspectiva. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!